¿Cómo hacer rendir el presupuesto cuando está poquito, pero sí darnos a conocer? Bienvenido Andrés Claro que sí Juan, muchísimas gracias por la invitación, estupendo de estar acá de nuevo contigo y vamos a hablar un poquito de cómo hacer rendir esos pesos y sobre todo cómo darnos a conocer y estrategias muy simples que sean muy útiles para poder llegar al mercado Tengo el producto, tengo el servicio, ¿qué sería entonces Andrés lo básico que yo debo tener para potenciarlo desde el punto de vista de saber comunicarlo? Sí Juan, por supuesto, es absolutamente importante entender que desde Mercadeo tenemos que recordar que la tarea fundamental que tenemos los que trabajamos en emprendimientos es alinear las variables de marketing Las variables de marketing nos permiten entonces interactuar y ser lo suficientemente claros en qué voy a hacer para poderle dar valor a lo que estoy vendiendo Hoy estamos hablando de la variable comunicación, la que conocemos como promoción de marketing y es dar a conocer la marca y dar a conocer los servicios o productos que tengo Recordemos que darnos a conocer empieza por una tarea absolutamente importante y es la alineación de esas variables Esa alineación de esas variables depende fundamentalmente de cómo estoy de bien en producto y de cómo estoy de bien en la verdadera cosa que estoy ofreciendo como un valor Tengo que testear primero eso y ahí aparece la primera forma de comunicarnos que es una forma muy extraña porque nadie la dice pero es absolutamente evidente Vender, lograr hacer los primeros negocios lograr cerrar los negocios antes de pensar que tenemos una gran marca que vamos a dominar el mundo es lograr hacer que un cliente, que dos clientes, que diez clientes dependiendo de los volúmenes que estemos esperando digan sí, me gusta el producto, quiero participar, me encanta, quiero comprar y ahí aparece lo básico de la estrategia de comunicación inicialmente Claro Andrés, ese tema me parece muy clave porque es tener unos clientes que ya han comprado que han probado el servicio, el producto y que pueden servir como legitimadores entonces yo ahí sí puedo mirar inclusive qué de ellos puedo comunicar para que otros también quieran y se antojen y ahí viene una primera plataforma que además es muy económica porque casi que todos la estamos usando de manera natural como son las redes sociales, hablemos de ellas Tal cual Juan, como lo acabas de decir las redes sociales se vuelven un elemento absolutamente importante para lograr eso que estamos hablando entonces recordemos, lo primero que tengo que hacer es vender pararme a decir que tengo un producto maravilloso, fantástico que voy a hacer un gran despliegue de comunicación sin haber vendido, sin haber logrado cerrar el primer negocio si soy emprendedor, realmente es un poquito iluso lo que tengo que hacer es ir a vender, lograr los clientes y empezar a pulir las cosas que ese producto necesita después de eso puedo utilizar plataformas que hoy por hoy son gratuitas y eso es absolutamente importante tenemos una riqueza hoy en comunicación que antes no teníamos entonces tengo que ser capaz de voltear esos usos que le estaba dando a las redes como una comunicación personal, social y bastante informal y empezar a llevar a una comunicación que deje claro que mi producto o mi servicio está lo suficientemente soportado y fundamentado y ahí tenemos dos mecanismos, el primer mecanismo es apoyarnos dependiendo de la historia que tengamos nosotros como personas en el desarrollo del producto que estamos vendiendo o que estamos desarrollando básicamente es compartirle a nuestras redes que estamos desarrollando esta nueva iniciativa y que estamos trabajando en este producto y la dos es crear las páginas y los espacios y los perfiles de nuestra compañía o del emprendimiento que tenemos para que a partir de esos perfiles empecemos a relacionarnos con negocios que sean lo suficientemente parecidos y ahí hay un tip que es muy importante recordemos que no estamos solos en el mundo y que lo social es social por naturaleza entonces lo más importante no es solo que a tu marca le den me gusta y que a mi página le den a pasca seguidores y que me estén persiguiendo sino con quién me estoy relacionando yo también cuáles son los otros sitios a los que le doy me gusta cuáles son las otras páginas a las que relaciono y cuáles son las temáticas por intermedio de los hashtag por intermedio de las tendencias por intermedio de aquellos otros jugadores del mercado que se vuelven interesantes y que para mí debería ser importante relacionarme con ellos entonces recordemos la referencia es el piso fundamental sobre el cual no comunica algo que todavía no conocemos algo que no conocemos como una marca nueva con un emprendimiento nuevo debo referenciarlo primero con los clientes y segundo cuando esté participando en redes y en comunicaciones un poquito más masivas por llamarlo de alguna manera ser capaz de referenciarme con aquellos parecidos o que ya han colonizado un mercado en el que yo estoy jugando eso es muy importante en esa página de los sitios web que usted mencionaba que también es importante tener esas páginas es bueno contar que hay herramientas gratuitas hay plataformas como WIS, como Wordpress en donde tiene una versión gratuita y ya si yo quiero unas funcionalidades más superiores pues pago por ellas vamos también a Andrés me parece importante hablar del tema de los referidos porque cada cliente que yo tengo y que está satisfecho me puede traer otros pero bueno, ¿cómo estructuro esa política? ¿qué tipo de acciones debo yo realizar con ellos? ¿les doy incentivos? ¿sí o no? Juan, esa sí que es una muy buena pregunta el tema de referidos es claramente el piso fundamental del mercado barato además hay una cosa importantísima y es que no existe una mejor publicidad que el voz a voz eso lo hemos escuchado desde que estamos chiquitos y funciona para restaurantes funciona para peluquerías funciona para tiendas funciona para tomarte un café de hecho funciona para computadores tú le preguntas a tus amigos ¿cómo manejo los referidos? hay dos cosas ahí importantes la cosa número uno es siempre estamos pensando ¿qué le doy? debería darle un incentivo debería darle una platica debería darle un descuento debería darle un bono la cosa más importante de la que tengo que arrancar es no necesariamente y no en todos los productos lo mejor que puedes tener es amigos de tu marca gente que realmente te ama y está tan contento disfrutando de la marca del producto y por eso es muy importante vender primero antes de salir a hacer estrategias que es capaz de referir a los otros incluso sin que este otro le esté pagando pensemos por un momento en nuestro restaurante favorito o cuando estamos haciendo un ejercicio al que le estamos cogiendo mucho cariño y entonces estamos muy entusiasmados y le hablamos a la gente o cuando nos vimos una película y nos encantó y entonces la recomendamos piensen que ni el gimnasio donde están entrenando ni el restaurante al que fueron a comer ni la película que se vieron les está pagando por hacer eso en cuyo caso la función de el amor la función de ser capaz de enamorar a ese personaje con el que estoy haciendo negocios inicialmente es fundamental en la creación del referido y me permite desarrollar las cualidades del negocio que en el futuro van a ayudarnos a crecer como marca y a lograr más referidos así que lo primero para el referido es hacerlo bien y lo segundo que puedo hacer es empezar a entender qué le interesa a mi cliente para que eso que le interese a mi cliente pueda llevar a otro me explico tengo un cliente al que ya le estoy vendiendo un producto y él está contento consumiéndole ¿qué tal si le digo que tiene un 2x1? en ese 2x1 él debe llevar un amigo para poder disfrutar de ese 2x1 entonces él sigue consumiendo el producto que está consumiendo pero además invita a un amigo a que disfrute de ese 2x1 lógicamente si yo por ejemplo lo que estoy haciendo es desarrollando páginas web o aplicaciones o lo que sea pues podría buscar redes de amigos que existen hoy en Colombia y que soy capaz de decirles bueno muchachos ustedes que pertenecen a la red o que pertenecen a una red de wikis o que pertenecen a una red de personas que se relacionan en tal cosa vengan los invito y voy a regalar 2, 3 o 4 ensayos y pruebas que me permiten comunicar el producto y por último un tip la muestra gratis ese pedacito que le voy a dar a alguien para que sepa que yo existo ese regalito ese heladito más chiquito ese mes gratuito para que ensayes tu sistema de programación en internet ese primer día o segundo día que te permiten disfrutar de un producto sin haberlo pagado es sumamente eficiente muy barato de hacer porque utilizan nada más los recursos que ya tienes planteados en el negocio y te permite traer referidos rápidamente para que hagan uso de esas cosas gratuitas bueno Andrés entonces nos queda claro primero hay que vender para tener casos de éxito para mostrar inclusive puede ser a través de redes sociales o páginas web que pueden salir a muy bajo costo incluso gratis porque ya las tenemos con nuestro plan de internet nos hablaba también de referidos y hay obviamente cuando soy emprendedor un mecanismo hay un haz bajo la manga que es mi mercado natural ¿cómo manejarlo? para sacarle provecho pero también sin abusar de él Juan pero por supuesto clarísimo yo creo que a todos los emprendedores nos pasa tenemos un negocio que están haciendo o un desarrollo que estamos apenas haciendo y decimos el mercado natural entonces arrancamos a venderle a la mamá a los tíos a los primos a los amigos ahí hay que tener dos cuidados muy importantes el primero el mercado natural es como su nombre indica natural vamos a venderle a él naturalmente bueno siempre y cuando necesiten lo que estamos vendiendo si estamos vendiendo enciclopedias muy especializadas en temas técnicos pues mi mamá no me va a comprar ninguna de ellas entonces tengo que ser capaz de entender por un lado que ese mercado natural no me da una pista del verdadero éxito que puedo tener en el negocio entonces tengo que ser cauteloso porque muchos emprendedores se entusiasman y dicen me fui para el colegio le ofrecí a las amigas de mi hija y a todo el mundo le encantó entonces yo ya estoy lista para poder desarrollar el producto ese es el mercado natural tenemos que ser cuidadosos y no entusiasmarnos demasiado porque a veces el mercado natural no nos da la sintonía o el termómetro real del mercado y el segundo cuidado que tenemos que tener es ser cuidadosos de no saturar al mercado natural de no cansar porque claramente en los nuevos negocios todos tenemos a esos amigos que están emprendiendo y que llegan como locos a tratar de vender el producto o el servicio en cada lugar en el que se encuentran en un restaurante en una reunión de amigos en una reunión de familia es bastante complicado entonces consejo importantísimo vinculen al mercado natural en las estrategias de referidos y en las estrategias de expansión de comunicación de la marca significa que tenemos que ser los evidentemente cautelosos y cuidadosos para poder atraer a los amigos de nuestros amigos y en la formación de redes recuerden que en la formación de redes es un asunto escalable es decir yo soy una persona que me relaciono con unos N y hay otra persona que se relaciona con otros N y hay otra que se relaciona con otros N ahí están basadas las redes de mercadeo y está basado todo el movimiento mundial de red social utilicen esas palancas porque el mercado natural te permite hacerlo es decir comparte con tus amigos conocimientos información resultados noticias cosas que son relevantes sobre tu emprendimiento sobre tu proyecto sobre tu servicio y esos amigos van a comentar van a compartir y puedes hablar con ellos para que esa sintonía empiece a crecer así mismo para que esos amigos traigan otros amigos y una cosa muy importante para cerrar y para cerrar el capítulo del mercado natural tal vez el talento más importante de un vendedor perdón de un emprendedor no es el hacer la cosa es vender la cosa el ser capaz de promover su producto de promover su servicio de ser el mismo el agente que presenta permanentemente aquello que ha desarrollado como su negocio como el pilar fundamental al cual puede ser muy exitoso para el usuario es fundamental entonces adquirir esas cualidades de vendedor nos da las capacidades de comunicación y las capacidades que necesita el negocio para salir adelante y sin lugar a dudas podemos ser exitosos André muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo ni más faltaba Juan te lo agradezco mucho esperemos que sea de utilidad y lógicamente son pequeños tips pero que si los usamos bien podemos desarrollar grandes cosas este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial Negocios en tu Mundo Negocios en tu Mundo